El día de hoy vamos entonces a continuar con nuestro tema, me parece que no necesito repetir de ayer para hoy, salvo el final o la conclusión, cuando nosotros decíamos que la cruz es verdaderamente el centro de la historia, es el momento más sublime de toda la creación, el momento más significativo para la raza humana, para toda la creación de Dios, en la cruz descansa la esperanza de la humanidad, es en la cruz del Calvario, en ese acto de suprema autonegación donde Cristo lleva el pecado pero no sólo eso sino que se niega a sí mismo, se humilla hasta la muerte, muerte de cruz recuerden esta expresión tan fuerte, maldito el que es colgado en un madero, Cristo se niega a sí mismo y de esa manera ataca uno de los pecados, algunos piensan que esta es la raíz de todos los pecados hay teólogos que han especulado y no sólo especulado sino escrito sobre el tema de que el ego el yo, el orgullo, la soberbia es el pecado más profundo que pueda existir y que luego le da a luz a todos los otros pecados, es posible y por supuesto también se menciona el pecado de Satanás en ese sentido la rebelión, la soberbia, el orgullo, etcétera, entonces en ese punto preciso el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo destroza, lo destruye con el supremo acto de autonegación negarse a sí mismo, el que era Dios se humilla y se humilla, bueno toma forma de siervo y luego se humilla hasta la muerte y muerte de cruz ayer creo yo que avanzamos bastante en este tema, me parece que no nos queda a nosotros una duda de que la cruz, el Calvario es verdaderamente el centro del centro de la historia hoy vamos a avanzar en otro tema y para ello los invito a ir al libro de hechos de los apóstoles en el capítulo número 2 y hoy vamos a tratar como les dije la cruz y el apóstol Pablo ahora porque voy yo a poner una especial atención a Pablo, bueno como ustedes bien saben el apóstol fue usado, el apóstol San Pablo fue usado para escribir dos tercios del Nuevo Testamento nosotros tenemos las cartas que él dirigió a las iglesias y son ellas las que a nosotros nos instruyen las que nos bendicen de tal manera y van ustedes a darse cuenta y algunas cosas las veremos hoy otras las veremos más adelante pero si ustedes se toman el trabajo de leer su Biblia y de leer las cartas de Pablo, ustedes se van a dar cuenta que el tema central de las cartas es la cruz del Calvario, es el Cristo crucificado, es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados es evidente que esa es la convicción más profunda del apóstol Pablo y por eso es que el día de hoy nosotros lo vamos a ver pero para que lleguemos a Pablo tenemos nosotros que comenzar en Saulo entonces les voy a invitar a ir al capítulo número 8 en el versículo número 3 y después vamos a pasar al capítulo número 9 estoy en el libro de Hechos de los Apóstoles dice así y Saulo 8.3 y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel voy a repetirlo dice y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel ahora alguno dirá entonces Saulo era algo así como una personalidad voy a decir un personaje de la policía, un personaje del ejército, un personaje del gobierno no, la verdad que no, él era un fariseo, él era un judío que estaba verdaderamente persuadido, convencido de su creencia y por ende perseguía a la iglesia porque estos cristianos esta nueva iglesia si le quieren llamar así, esta iglesia que estaba naciendo y brotando a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección esta iglesia estaba creando verdaderamente un caos para el establishment judío y entonces él se dedica a perseguirlos vamos a ver algunas de las características de Saulo más adelante porque Pablo es una persona verdaderamente celosa de su creencia Pablo, Saulo, ambos porque cuando él era judío estrictamente era celoso y estaba persiguiendo a los que él creía dañaban a la iglesia o al judaísmo luego como cristiano fue más celoso todavía de llevar las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo pero pasemos al capítulo 9 que yo les ofrecí este tránsito de Saulo a Pablo capítulo 9 comenzando en el versículo número 1 Pablo, perdón, Saulo discúlpenme Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote se dan cuenta, él no fue con César, no fue con las autoridades civiles fue con el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas siguiendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? él dijo, ¿quién eres Señor? y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión perdón, sí, dijo en visión Ananías y él respondió, eme aquí Señor y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre y el Señor le dijo ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo hermano Saulo a mí me parece impresionante esto ¿no? cuando lo ve le dice hermano Saulo porque sabía que Dios ya lo había tocado hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo pasados muchos días los judíos tomaron consejo resolvieron en consejo matarle si ustedes se dan cuenta el relato que es muy breve tiene muchísimos elementos y comienza diciendo que era un hombre celoso de su religión además entendemos fíjense ustedes que pronto comenzó a predicar ¿por qué? porque él tenía la palabra adentro a él lo que le faltaba era el Mesías a él lo que le faltaba era el Cristo ustedes saben que aún al día de hoy muchísimos de los judíos todavía están esperando al Mesías entonces es natural comprender que él un judío celoso de su fe y de su religión estaba esperando al Mesías por eso aquí yo se los mencioné ayer pero lo voy a repetir esto es de lo más impresionante él va caminando va persiguiendo va lleno de amenazas lleno de odio él está verdaderamente queriendo asolar a la iglesia traer presos a cualquiera que adoren ese camino que me gusta tanto a mí que siempre en el Nuevo Testamento la palabra camino es con C mayúscula porque Cristo es el camino entonces él quiere perseguir a los creyentes a los cristianos va en el camino y aparece una luz en el cielo una luz tan fuerte que lo cega es decir lo deja ciego literalmente entonces cae a tierra y escucha una voz y la voz le habla y le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él de inmediato reconoce la autoridad es automático y dice Señor instantáneamente le llama Señor ¿quién eres? y aquí en esto que a mí me parece tan impresionante de parte de la perfección la rigurosidad la precisión de la palabra de Dios el Señor no le dice soy Cristo no le dice soy el Mesías le dice soy Jesús a quien tú persigues mire el golpe en la mente de este hombre Saulo debe haber sido gigantesco toda su teología se sacudió yo pienso que se cayó al piso de esa impresión tan grande no sólo de la luz porque toda su teología se le destartaló en un instante donde dice Jesús Jesús el hombre el hombre que murió en la cruz que lo matamos en la cruz y que ahora estoy persiguiendo a los seguidores de él a los que invocan su nombre y ahora resulta que oigo esta voz que yo entiendo que es la voz del Señor le pregunto su nombre y me dice que es Jesús se dan cuenta ustedes ese momento es tan impresionante tres días no pudo ni ver ni comer ni beber y eso no es nada van a pasar tres años más esperenme un momento entonces se le sacude todo pero el adentro ya tiene la palabra tiene el antiguo testamento conoce perfectamente lo que sucede en ese instante adentro de su mente es la realización inmensa de que el Mesías ya vino se llamó Jesús y encima lo matamos es una cosa pero verdaderamente impresionante demasiado fuerte queda ciego como ustedes ven va no puede comer no puede beber debe estar en un estado absolutamente de shock de trauma y el Señor en su amor y en su misericordia yo quiero leer esto porque quisiera que lo veamos con la palabra le habla a un siervo que se llama Ananías siervo de Dios siervo de Jesucristo miren como le conocería a Ananías que mantiene una conversación con él van a ver ustedes dice entonces el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí que él ora miren no estaba comiendo no estaba bebiendo estaba en ayuno pero estaba orando la impresión fue tan grande y entonces dice y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve escuchen esto es verdaderamente impactante ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel pero ahora miren el verso 16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre el mensaje de la cruz está fuera de moda ¿por qué? porque nadie quiere oír de padecimientos imaginen ustedes que en un llamamiento se dijese algo como esto pasen adelante los que quieren entregarle la vida a Cristo tomar su cruz y padecer por él perder su vida y perder todo lo demás me parece que no serían muchos entonces esto no está de moda pero hermanos queridos eso es la Biblia estamos leyendo la palabra de Dios instrumento escogido me es este y ya le diré lo que le es necesario padecer por mí por supuesto que hoy no está de moda ser mártir pero recuerden que de los 12 apóstoles 11 murieron como mártires recuerden ustedes murieron igual que su señor igual que su maestro y el señor nos invita a perder nuestra vida para salvar nuestra alma entonces esto es exactamente lo opuesto de lo que está pasando ahora ¿qué quiere decir? voy a repetir el ejemplo que tomé de Juan Calvino se reemplazó a Dios a Cristo del centro de la iglesia se le quitó se le hizo a un lado y se le reemplazó por el ser humano por el hombre por el yo por el ego por el egoísmo entonces ahora todo es a favor de la persona la persona que escuche venga por favor todos los domingos tome su cruz va a padecer por Cristo no se sorprenda si muere como mártir hoy no está de moda hoy es señor bendíceme con un carro nuevo padre sáname señor haz esto por mí etcétera 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 así es entonces no es ninguna sorpresa si se dan cuenta que seamos este número gigante porcentualmente en Guatemala y que no contemos nada en cambio si eran poquísimos pero muy pocos y le dieron vuelta al mundo literalmente al imperio romano entonces hay aquí algo que entender parece paradoja pero no lo es por eso decía Pablo y yo se los leí ayer que la que la cruz es sabiduría para nosotros sabiduría de Dios leímos ¿por qué? porque el Señor tiene la manera de hacerlo parece paradójico ¿cómo es posible que un lugar de derrota y de muerte en realidad no es ni de derrota ni de muerte derrota del diablo muerte del imperio del diablo victoria de Cristo y victoria a través de Cristo nuestra entonces este punto de padecer este punto de entregarle la vida es lo mismo que hablaba hace un momento de la autonegación es el único camino en realidad para nosotros por eso decía yo más temprano es la cruz la única esperanza para la humanidad es la única esperanza para nosotros es el camino para llegar a la novia a la esposa del cordero que es la meta suprema ese es esto es no puede haber nada mejor que eso para nosotros voy a continuar Ananías es obediente va a buscar a Saulo en la casa de Judas lo encuentra orando tal y como el Señor le dijo llega y miren que saludo que tal hermano Saulo yo pienso que Saulo se sorprendió no creo que lo hayan llamado hermano antes de eso entonces dice hermano Saulo Jesús me dijo que viniera y que orara por ti y supongo que Saulo le debe haber contestado como el Señor dijo si yo tuve una visión y veía un varón que se llamaba Ananías que vino a orar por mí inmediatamente le cayeron escamas de los ojos y recuperó la vista recuperó el aliento pudo comer pudo beber agua recuperó las fuerzas y acto seguido comenzó a predicar ahora nadie podría comenzar a predicar al día siguiente podría comenzar a hablar pero predicar es otra cosa pero él si podía porque tenía dos elementos lo que ya tenía adentro que seguramente era todo el Antiguo Testamento y la revelación de que el Mesías ya había venido y su nombre era Jesús entonces comenzó a predicar pero yo quiero llevarles a otros pasajes donde él mismo nos explica lo que sucedió yo voy a continuar nada más para que veamos este tránsito de Saulo a Pablo porque me interesa mucho voy a retomar el 18 al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recorró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre ya esto vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo esta es la revelación que él recibe en este momento con la luz el impacto enorme que le dice quien eres Señor y el Señor contesta soy Jesús al que tú persigues esto es piensen por un momento no sólo está pensando que vino el Mesías no sólo está pensando que mataron al Mesías está entendiendo que el Mesías resucitó eso es muy fuerte vamos a ir por favor a Gálatas capítulo 1 para oír la narración de él lo que él nos explica que pasó yo voy a leer hasta el versículo número 24 son 24 versículos vamos a subrayar algunos tenganme paciencia vale la pena que lo leamos todos comenzando entonces en Gálatas 1 1 Pablo apóstol no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre quiero que tomen nota esta es una salutación es la introducción a la carta y sin embargo en cuatro versículos ya llevamos las dos aseveraciones de la revelación voy a volver a leer Pablo apóstol no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos miren esto y en el verso 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre o sea él está plenamente consciente posiblemente más consciente que los otros discípulos de la muerte salvación y resurrección de Cristo que quise decir con muerte salvación y resurrección la muerte de Cristo la resurrección de Cristo y la salvación nuestra está a ver cuánto nos tardamos nosotros en llegar al centro del centro él llegó inmediatamente él llegó inmediatamente se percató que el sacrificio fue porque Dios lo envió a morir por nosotros en un momento vamos a ilustrarlo de mejor manera verso 5 a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que a otro sino que a algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres porque si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo oigan esto aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres o sea él era un hombre religioso celoso riguroso con lo que creía que era la verdad hasta que encontró a Cristo pero cuando agradó a Dios verso 15 que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro yo quiero imaginar algo aquí entre nosotros dice yo no subí inmediatamente a Jerusalén para ir a reunirme con los que eran apóstoles antes que yo que hubiese sido lo natural no ir a preguntarle a Pedro y a Juan y a cada uno de ellos que habían vivido como era el Señor etc no él se fue a Arabia yo tengo mi propia idea la comparto con otros autores que fue hacer a Arabia primero pasar el duelo pues muy fuerte lo que tenía adentro demasiado fuerte no estoy hablando de perseguir a Esteban y a los demás discípulos estoy hablando de la muerte del Señor la realización de que Jesús era el Mesías Jesús era el Cristo y que se le había perseguido hasta la muerte a un inocente porque me imagino que a estas horas ya muchísimos de ellos habían se habían percatado de que habían realmente sacrificado a un hombre inocente el mismo Pilato lo supo creo que lo leímos entonces esto produjo un conflicto gigante adentro de Pablo adentro de Saulo perdón y Saulo se apartó se fue a Arabia dice que casi tres años casi tres años no se fue a reunir con los otros se fue a reunir con el Señor él quería entender el conflicto de haber sido gigante cómo es posible si tú eres Dios pero cómo te dejaste matar por qué viniste a la tierra por qué te encarnaste por qué naciste de una virgen Señor y por qué ir a la cruz y por qué a la maldición del madero Señor por qué si tú eres Dios por qué no vinieron tus ángeles si te reuniste con Elías y con Moisés por qué no hicieron algo por qué no alguien hizo algo por qué no lo dijiste por qué no lo explicaste es un conflicto gigante duró tres años tres años y la realización es la siguiente en un instante seguramente entendió y dijo ya entendí ya entendí ya comprendí es por el pecado era por el pecado tenías que venir por el pecado te llevaste el pecado y esa es la verdad de la revelación paulina el Señor fue crucificado por nosotros no por Él no es que quisiera es que vino en un acto supremo de amor a salvarnos a nosotros de nuestro propio pecado y por eso Él una y otra vez se refiere yo no puedo estar orgulloso de nada salvo de la cruz de Cristo por eso es que una y otra vez dice yo estoy crucificado juntamente con Cristo por eso la revelación de la cruz al apóstol Pablo y por eso nos la traslada en cada una de sus cartas vamos a continuar leyendo es verdaderamente impresionante ¿dónde me quedé? ¿en qué versículo me quedé? acá está dice no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribí no, no voy a ir antes perdón 18 después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días pero no veía ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento yo me imagino que no hay necesidad de que lo diga pero mira la afirmación tan fuerte esto que les estoy escribiendo delante de Dios les afirmo que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí yo quiero invitarles a que ustedes comprendan lo difícil de conciliar estos dos conceptos el primer concepto Jesús es el Mesías Jesús es el Cristo Jesús es Dios ese concepto y el segundo concepto que lo conocía perfectamente en Deuteronomio maldito el que es colgado en un madero se recuerdan que lo leímos ayer es muy difícil de conciliar los dos conceptos es muy difícil como conciliar él es Dios y al mismo tiempo Dios dice maldito el que es colgado en un madero es muy difícil la única manera de conciliar ambos conceptos es a través de entender que el amor de Dios se manifestó en un propósito de Dios ese propósito de Dios trajo a Cristo a la tierra Cristo tenía un propósito ir al calvario con el objetivo de salvarnos redimir al pueblo para que se convirtiera en la novia y la novia en la iglesia y la iglesia en la novia y la novia en la esposa del cordero ese es el propósito es el propósito supremo no hay nada más grande que eso entonces la manera de conciliar Jesús es el Cristo Jesús es Dios Jesús es el Mesías pero al mismo tiempo Jesús fue a la maldición por eso él escribe él escribe pero clarísimamente verdad que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición para que nosotros recibiésemos la bendición de la promesa lo comprendió ahora a mí me parece que esos tres años deben haber sido de una comunión extraordinaria tan extraordinaria que se fue al cielo ya les voy a leer eso ya les voy a leer donde está el pasaje está en primera de corintios no todavía no ya voy vamos a primera de corintios 2 primera de corintios 2 dice versículo si este es el pasaje este es el tema de la sabiduría pero yo no quiero leer voy a leerlo en el orden capítulo 2 versículo 1 primera de corintios así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y entre vosotros estuve con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios y quiero ahora llevarles voy a continuar hasta el 16 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo y ahora vamos a segunda de Corintios y les voy a mostrar este pasaje tan hermoso en el capítulo 12 donde Pablo y esto debe haber pasado en Arabia no lo puedo asegurar pero escuchen esto estoy en el capítulo número 12 segunda de Corintios verso 1 al 6 ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más que lo de mí se oye o ve más que lo de mí ve o oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces y sigue este este tránsito que yo llamo así el tránsito de Saulo a Pablo cuando él va caminando en la ruta a Damasco y ve la luz y la luz lo ciega y él pregunta Señor ¿quién eres? y viene esa revelación tan grande y profunda soy Jesús a quien tú persigues y él cae a tierra ahí comienza a morir Saulo a lo mejor alguien me diría ahí murió Salvo a Saulo y nació Pablo puede ser yo creo que fue un proceso ustedes lo están leyendo pero esa ese momento es un momento crucial para él pasa tres días ciego no come no bebe ya leímos eso recupera la vista y la realización de que Jesús es el Mesías de que Jesús es el Señor de que Jesús es Dios de que Jesús es el Cristo esa realización lo hace después en estos tres años según yo comprender la revelación de la cruz ahora ya les dije hace un momento y voy a repetir que esto de la cruz no es exactamente la moda hoy en día el ser humano el creyente más bien el creyente moderno ha llegado a un punto donde lo que quiere es la autosatisfacción no habla del autosacrificio ni menciona la autonegación ni el morir a sí mismo ni el ser crucificado ni el crucificar a la carne con sus deseos engañosos eso no está de moda sin embargo ese es el verdadero evangelio de Jesucristo es lo que la palabra dice si nosotros no usamos la predicación selectiva han oído que ahora está de moda lo de la justicia selectiva ¿verdad? ¿qué quiere decir? que a unos les hacen justicia y a otros no eso es lo que quiere decir bueno ¿qué quiere decir la predicación selectiva? que solo se predica lo que gusta al fin después de tantos años entendí el pasaje de la comezón de oír me tardé muchos años en entender pero es que la gente quiere oír ciertas cosas y si nosotros predicamos lo que la gente quiere oír vamos a hacer un mal servicio al Señor decía Juan Calvino que el tener el privilegio de predicar la palabra nos obliga a predicar únicamente la palabra es extraordinario es simple el pensamiento pero es verdaderamente verdaderamente poderoso entonces yo que estoy tratando acá de ilustrar este camino de Saulo a Pablo y por supuesto usarlo de ejemplo para nosotros voy a decirles otro punto la revelación de la cruz solo puede venir a nosotros si estamos en el espíritu de la cruz espíritu de la cruz no he oído esa 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 expresión pero voy a decirlo de otra forma entonces la revelación de la cruz solo puede venir si nosotros en realidad recibimos la revelación de nuestro Señor Jesucristo ha habido muchos quieren abrir el Evangelio de San Lucas ha habido muchos muchos a través de la historia que han comentado la palabra posiblemente los dos bueno hay muchos pero seguramente que uno de los más importantes es Calvino Calvino comentó todos los libros de la Biblia menos uno iba a comentar ese cuando murió así que tenemos nosotros todos los libros del Antiguo Testamento perdón todos los del Nuevo Testamento y todos los del Antiguo Testamento menos uno de los profetas porque porque lo alcanzó la muerte igual Lutero yo estuve en una iglesia donde Lutero predicó tres mil sermones tres mil sermones una una cosa maravillosa ha habido muchos comentadores de la Biblia pero solo hay uno infalible quien puede ser el único que comentó todos los libros del Antiguo Testamento y que es infalible Cristo Cristo por supuesto saben ustedes que en el Nuevo Testamento y los Evangelios Jesús cita específicamente todos los libros del Antiguo Testamento todos sin excepción Él es el comentador infalible Él es Dios entonces leamos lo que Él dice Lucas capítulo 24 Evangelio según San Lucas capítulo número 24 y les voy a llevar al versículo número 36 miren lo que dice el Señor mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo pasa vosotros este es el Cristo resucitado entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu pero Él les dijo ¿por qué está disturbado si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo ¿tenéis algo de comer? entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y Él lo tomó y comió delante de ellos ahora escuchen esto verso 44 y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y luego les habla del futuro y por supuesto de la promesa del Espíritu Santo pero Él dice era necesario que se cumpliese lo que la escritura dice de mí lo que escribieron los profetas lo que escribieron los salmos lo que está escrito en la palabra acerca de mí el Señor dice era imprescindible que se cumpliese era imprescindible que yo fuera a la cruz que yo muriera y que resucitara y luego el versículo explosivo y entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras estamos hablando de los discípulos que vivieron con Él tres años estamos hablando de los discípulos que lo están viendo resucitado y todavía tienen necesidad de que les abra el entendimiento para que puedan entender las escrituras como lo hizo con Saulo que ahora se llama Pablo y como nosotros anhelamos que lo haga con nosotros a eso llamo el espíritu de la cruz si no le gusta la palabra pues cambie la revelación del espíritu si quiere pero a lo que me refiero es que Cristo nos abra el entendimiento para que nosotros podamos comprender las escrituras ahora escúcheme lo que voy a decir esto está en toda la Biblia se va a usted sorprender está en todas partes porque la cruz es el centro el verdadero centro del universo de la creación del plan de Dios no sé qué palabra usar la cruz es la consumación del propósito eterno redentivo de Dios para nosotros la cruz es el momento más sublime de todos los tiempos acuérdese que está la eternidad y la eternidad y en medio están los tiempos por el momento más sublime más significativo de todos los tiempos es la cruz del Calvario en la cruz reside mi esperanza en la cruz reside nuestra esperanza en la cruz reside la esperanza de toda la humanidad si hay alguna esperanza de vivir con él por los siglos de los siglos es a través de la cruz del Calvario y esa revelación es la que debemos pedirle a Dios miren ustedes cuántos de ustedes gozan así felices cuando leen el Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará es bellísimo pero no habría 23 si no hubiera 22 quieren ir conmigo al Salmo 22 ven al Salmo 22 Salmo 23 maravilloso extraordinario hay gente que no lee la Biblia pero pone en su casa una Biblia y donde la abre en el Salmo 23 si o no es que es maravilloso el Salmo 23 pero no habría Salmo 23 si no hubiera este 22 que dice Dios mío Dios mío por qué me has desamparado por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados más yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me han cercado cuadría de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él y oyó de ti será mi alabanza en la congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová a los que le buscan vivirán nuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún declararán que él hizo esto y entonces dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar les voy a invitar a ir a otro pasaje extraordinario en el libro de Isaías en el capítulo número 53 sospecho que todos ustedes ya lo saben de memoria pero lo vamos a leer dice de esta forma quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura lo veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarguemos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará pues fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado virá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús y quiero inspirarles y terminar con la primera carta del apóstol Pedro espero poderles haber llevado en este tránsito de Saulo a Pablo pero en realidad el tránsito que cada uno de nosotros anhelamos caminar primera de Pedro capítulo 1 Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicados bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros siendo renacidos no de cimiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada esta por todas partes esta en toda la Biblia la cruz es el centro de todo el plan de Dios el centro del plan divino redentivo para salvar a los pecadores nosotros para poder conformar su iglesia y ahora vamos a pasar no hoy seguramente que el domingo o la próxima vez vamos a llegar al camino de la santidad que es un camino progresivo ya dijimos nosotros el otro día que la esencia de la santidad es el desplazamiento del yo para que Cristo ocupe ese lugar o para que como dice la palabra ya no viva yo mas Cristo vive en mi pero ese es un camino progresivo avanzamos no me impresiona lo que dice el apóstol no es que yo ya lo haya alcanzado dice Pablo pero eso si dejando todo lo que queda atrás procedo hacia adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús esto es un caminar esto es un camino progresivo constante todos los días porque el que persevera hasta el fin será salvo por eso nosotros tenemos una meta por eso tenemos un propósito vuelvo a las palabras de Juan Wesley cuando le preguntaron que es el movimiento Wesleyano que son esos grupos de santidad dijo somos grupos de personas que nos unimos con el objetivo de recibir la exhortación de la palabra de Dios orar juntos y auxiliarnos entre nosotros en nuestro esfuerzo en pos de la salvación eso es eso es lo que nos toca queridos hermanos eso es lo que a nosotros nos toca vamos a escuchar la palabra respecto a la esclavitud a Cristo vamos a ver la palabra respecto a ser discípulos de Cristo vamos a recibir la palabra respecto al camino de Cristo pero todo va al mismo lugar quisiéramos ser parte de la novia quisiéramos ser parte de la esposa tengo dos libros que me gustaría compartir con ustedes cuesta mucho encontrarlos ya no hay entonces los hice fotografiar para poder sacar un facsímil de cada uno de los libros leer a Lutero es un placer pero se tarda uno años leer a Calvino se tarda más entonces se tomaron el trabajo y encomendaron a unos eruditos el hacer una antología de Calvino y una antología de Lutero esto es escoger escritos verdaderamente de los extraordinarios valga la redundancia escritos escogidos ¿verdad? y formaron estas dos antologías una de Calvino y una de Lutero yo voy a hacer las disponibles para ustedes logré conseguir los ejemplares usados pero en muy buen estado y después los hice fotografiar para que los tengamos porque ya no los imprimen pero tanta cosa para contarles esto dentro de la antología de Calvino está su testamento el testamento es muy breve tres páginas exagerando a lo mejor dos y entonces se dirige a los hermanos les encomienda a Cristo leerlo es no es un placer es más que eso es una cosa muy bella entonces se los voy a leer uno de estos días y entonces se encomienda a los hermanos a Dios les habla de seguir al Señor etcétera y entra a una parte del testamento y entonces dice yo solamente tengo soy un pobre siervo y entonces solamente tengo la esperanza de que el Señor Jesucristo sea piada de mí y me salve y me lleve con Él pero con una autenticidad con una pasión con una angustia de irse a encontrar con el Creador miren quien estaba orando y luego dice y de los bienes no Calvino nos se ocupa porque eran tan pocos que no tenían nada que decir en el testamento o sea no pertenecía a esta vida es lo que estoy tratando de decir todos sus ojos y todo estaba en la vida venidera y saben les hace una petición y les dice por favor cuando muera me entierren en el cementerio pero no vayan a poner lápida para que nadie se le ocurra venir a rendirme homenaje como lo hacen con Lutero así que uno va al cementerio allá en la ciudad de Ginebra y uno sabe que está ahí pero no tiene la más idea la más remota idea de dónde ese era el tipo de humildad de alguien que quería verdaderamente perder su vida con tal de ganar a Cristo y y y y CC por Antarctica Films Argentina